Vamos a ver, muchas gracias por venir. La idea simplemente es dar hoy un poco la explicación del premio que vamos a entregar mañana a Arthur de Pym. Primero agradecer a Arthur de Pym la venida aquí al festival. Y sobre todo muchas gracias por presentarnos la película en la sección oficial Zombilenium. El premio, como sabéis, hace ya muchos años que lo está patrocinando nuestro amigo Humberto. Pero este año hemos cambiado el nombre del premio, ¿vale? Todos los años era premio al mejor dibujante. Y este año, ya que nuestro amigo Alfonso Aspiri falleció el año pasado, hemos decidido cambiar el nombre y que sea premio Aspiri al mejor dibujante. Y este año ha recaído en Arthur de Pym, que mañana el propio Humberto le entregará en la gala de clausura. Y que lo va a presentar otro gran dibujante, como es Carlos Pacheco. Así que primero lo que pido es un gran aplauso para Arthur. Y que diga... Y Humberto va a decir unas palabras también. Bueno, nada, más que nada, darte las gracias, Julito, por todo este esfuerzo tuyo. Por todo esto que estás realizando, que es un, digamos, un tanque de agua fría en el verano para lo que es la cultura del cómic, ¿no? La verdad, y presentar un dibujante como Arthur en este evento, gracias a ti Arthur también, por venir desde Francia, supongo que desde Francia, ¿no? Porque hay muchos artistas que están, son de un lado, pero están viviendo en otro lado. Porque hay muchos artistas que vienen de un lugar, pero vienen de un lugar diferente, así que es lo que usted quiere preguntar. Sí, así que estamos muy orgullosos y muy, 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 muy contentos de haberte aquí, en mi casa, en mi restaurante. Es un honor, es un honor, realmente. Este es tu libro, este es tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio, por invitarme. Estoy muy contento de recibir este premio y está apenado de que Alexis no ha podido venir. Sí, sí, de perdón por no haber podido venir porque tiene problemas familiares. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias por el almuerzo. Fue muy bueno. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo fue el comida? Muy bueno. Especialmente el queso, el queso, el queso le ha encantado y que la carne era muy buena. ¿Le gusta venir a festivales en España porque siempre se come buena comida? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Especialmente el que es así. Pero, ¿sabes? Los festivales, cuando invitan a la gente, quieren mantener a sus clientes, quieren mantener a los clientes y que quieren volver a la próxima año. Así que les dan mucha comida. Y dicen, oh, delicioso. ¿Qué festival es este? Oh, muchas, muchas. Pero, quizás no Angulem, pero San Malo. San Malo es bueno. Me encanta. Sí. Dicen que en los festivales siempre intentan dar mucha comida para conseguir que el invitado quiera volver al año siguiente. Así que uno de los sitios que les ha gustado más es Angulem. Angulem. Angulem, sí, sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y mañana, mañana le entregará a Humberto, entregará el premio Alfonso Aspiri 2018 a Arthur de Pinto. Gracias. Y muchas gracias, sobre todo también tengo que decir al editor de estos libros maravillosos que es Ricardo, que es el que ha conseguido hacer esta edición. Un aplauso para todos. ¡Papá Ricardo! ¡Papá Ricardo! ¡Papá Ricardo! Gracias. Gracias.